Te dejo con el querido Rafael Araya Masri, que está conectado, Picone, lo podemos saludar. Rafa, querido, ¿cómo te va? Muy buenos días, días de lunes de este 3 de junio. ¿Cómo te va? Néstor, Néstor, querido, Federico, querido, realmente sumándome a la alegría que expresan por el triunfo de Claudia Sheinbaum en México, lo que significa además una victoria arrolladora, porque ganaron además 7 de las 8 gobernaciones en juego y conservan una mayoría, una holgada mayoría parlamentaria para poder llevar adelante los cambios que ese país inició con la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que decía Federico de la solidaridad mexicana, yo me permito recordar que también durante la dictadura de Chile, el entonces embajador de México en Santiago ingresaba con su vehículo a los hospitales donde había compañeros heridos que habían resistido, los subía en el baúl del auto de la embajada y los metía a la embajada de mexicanos donde llegó a haber más de 400 personas asiladas y donde el gobierno, la dictadura de Pinochet hizo todo lo posible para que los entregaran y México se negó terminantemente, se los llevó a todos, incluida la familia, incluida la familia del presidente Salvador Allende, porque Tencha Busi de Allende, la viuda que falleció no hace mucho, también estuvo con su familia en ese exilio en México, así que la generosidad de México y el recuerdo de México de los exiliados siempre será el mejor y la gratitud para quienes, aunque no fuimos allá, digamos en esa condición, vimos cómo nuestros compañeros eran acogidos por ese país hermano y de ahí la alegría también enorme de que la izquierda una vez más se haya impuesto y haya derrotado definitivamente a estos problemas del PRI y el PRD que está a punto, creo que incluso pronostican que va a desaparecer como partido por la baja performance que tuvo y por debajo del porcentaje aparentemente que les permite tener la personería ante el Tribunal Nacional Electoral, ¿no? No, es hermoso, hay que celebrarlo, yo mientras te escuchaba, y para ir cerrando este comentario, la solidaridad con Cuba nunca aceptó el bloqueo que Estados Unidos le impuso, y Estados Unidos está ahí nomás, es frontera, así que es un desafío muy grande el que siempre asumió México con la cuestión cubana, ¿no? Así explico, absolutamente cierto, fue el puente entre Cuba y el mundo México y cumplió esa función independientemente del gobierno que hubiera en México, fue una política de Estado y ahí marca, digamos, una gran dosis de independencia de las políticas de los Estados Unidos. Sí, sí, bueno, vamos al tema Palestina porque hay una pregunta que tiraste mientras hablábamos anoche, que me quedó picando, ¿es cierto que hay posibilidades de paz entre Palestina e Israel? ¿Que se termine con este genocidio? Mira, Pico, hay una propuesta que el día a día, como el presidente norteamericano Joe Biden dio a conocer como una propuesta de alto al fuego en tres etapas, que pondría fin a la guerra en Gaza, devolvería a todos los cautivos israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos y planificaría la reconstrucción de Gaza. Esta es una primera noticia, digamos, alentadora, porque finalmente, después del rechazo absoluto inicial del carnicero de Tel Aviv, Benjamín Netanyahu, porque dijo, sostenía que no iba a terminar de ninguna manera la ofensiva israelí hasta terminar con Hamas. Y acá se da una paradoja que han puesto a Israel entre la espada y la pared, no desde Estados Unidos, sino dentro de las propias fuerzas políticas israelíes, porque, por una parte, estos fascistas ministros de Israel de la ultraderecha religiosa, Ben Guir, ministro de Seguridad, y Zmotris, Zalel Zmotris, ministro de Economía, han planteado de manera categórica que la firma de este acuerdo por parte de Netanyahu significa el abandono del gobierno y, por supuesto, quitarle la mayoría que tiene emparchada con distintas corrientes de la ultraderecha Netanyahu lo dejaría huérfano de poder y podría ser sometido a una moción de censura y perder la categoría de primer ministro. Pero, por otra parte, dirigentes como el líder de la oposición, Yair Lapid, se ha ofrecido a apuntalar al gobierno de Netanyahu si los partidos de derecha se van para salvar el acuerdo. Entonces, esto también tiene un aditivo más que Netanyahu ha sido invitado formalmente para concurrir a los Estados Unidos y dirigirse a ambas cámaras, al Senado y a la Cámara de Representantes, para expresar su posición, pero también le están exigiendo que tiene que llevar necesariamente un plan para el día después, o sea, el día después del cese del fuego, el día después de la liberación de los cautivos, y esa es la parte complicada porque desde la extrema derecha, porque es difícil imaginar más extrema derecha que Netanyahu, pero existe, le han dicho que de ninguna manera ellos van a aceptar un día después donde jamás siga vivo, donde jamás tenga alguna capacidad de incidir en la política de Gaza y llaman directamente a la ocupación militar de la Franja de Gaza por tiempo indeterminado, digamos, planteando, por supuesto, palos en la rueda a la posibilidad de una tregua que canalice un proyecto de paz más sustentable y que signifique realmente sentarse a la mesa a discutir el problema de fondo que es la creación e inauguración de un Estado palestino reivindicando, por supuesto, el derecho a la libre autodeterminación de Palestina. Entonces, sí, perdón. No, no, digo, en este, para llegar a esta situación así de apremio está premiado Netanyahu en resolver con todas las contradicciones que tiene, ¿no? Lo tienen contra la cuerda, bueno. Lo tienen contra la cuerda, la ultraderecha, los sectores progresistas que dicen apoyarlo para que se pueda concretar el acuerdo. Para que se deshaga de esa extrema derecha, para que se deshaga, para que los eche del gobierno, esa es la propuesta. Que los eche del gobierno y le comprometen su apoyo. Pero digo, esto, para valorar las cuestiones que a veces no se valoran, se ponen como llamativas, pero después se dejan de lado a la hora de la resolución y parece un hecho ahistórico que aparecen estas soluciones. Pero digo, el peso que han tenido las universidades, las protestas de los universitarios estadounidenses, que algunos empezaron ya a plantear como que era una actitud como la de Vietnam, o la Corte Penal Internacional y los fallos que vos viniste contando estas últimas semanas. Digo, todo eso incide. No es que... No, pero por supuesto, Pico, qué bueno que tocaste el tema. Porque no nos olvidemos que esta propuesta de Joe Biden nace de la necesidad extremadamente urgente de terminar y de pacificar Gaza de cara a su propia política interna y a las elecciones que se vienen en el mes de noviembre. No es porque Biden sea un pacifista por excelencia, porque él fue el que dijo, soy un sionista y si Israel no existiera tendríamos que inventarlo siendo senador. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba, es decir, Biden prácticamente habla desde el interior del sionismo más reaccionario en Israel, pero la necesidad de ganar las elecciones, de presentarse de manera competitiva frente a Donald Trump, lo hace, digamos, cerrar un foco de conflicto para poder concentrarse en la campaña. Porque precisamente lo que tú has mencionado, la opinión pública norteamericana, y te digo más, los jóvenes de la comunidad judía norteamericana se han pronunciado de manera categórica a favor de Palestina, a favor de una tregua, incluso veía las fotos de unos chicos judíos protestando contra la agresión israelí en Gaza y reivindicando los derechos palestinos que tenían su quipa con los colores de la bandera palestina. Entonces, existe un cambio de paradigmas en los jóvenes norteamericanos y un cambio sustancial a lo largo de estos ocho meses, donde grupos que fueron definidos políticamente han tomado partido, en definitiva, por defender los derechos inalienables del pueblo palestino, lo que está generando además una polémica monstruosa al interior, incluso de los movimientos sionistas progresistas en Estados Unidos, encabezados por un rabino, que dice que lo único que falta es tener que ordenar o que consagrar rabinos antisionistas. O sea, han llegado a ese nivel de cuestionamiento. Y esta es una parte importante, Pico. Es decir, yo decía la otra vez, y vuelvo a reiterarlo, incluso los propios judíos de Estados Unidos, de las organizaciones tradicionales, le están diciendo a Biden que no ceda antes jamás, porque ellos, los judíos, le van a suplir aquellos votos árabes que en el estado de Michigan están cambiando el balance del voto, que han condicionado el voto a Biden, a condición de que termine la agresión a la franja de Gaza, pero los judíos le están diciendo nosotros vamos a compensar los votos árabes que no lo apoyen, si usted continúa apoyando la ofensiva israelí en Gaza. Es decir, esto marca un verdadero revuelo, como tú decías, muy bien, evocando incluso la protesta civil durante la guerra de Vietnam, que nos entregó imágenes gloriosas de esa sociedad civil manifestándose en contra de la guerra, en contra de la agresión a Vietnam. Recordamos a ese maravilloso Mohammed Ali quemando públicamente su pasaporte norteamericano, lo que significó ir a la cárcel, por regarse a ir a la guerra, y cumplió su condena en la cárcel. Entonces tenemos casos emblemáticos de lo que el pueblo de Estados Unidos, cuando decide también imponer su propio discurso y no dejarse atropellar ni avasallar por las políticas del gobierno central, son capaces de hacer, y eso es lo que está generando esta urgencia de Joe Biden por llamar a este acuerdo, por aportar esta iniciativa, que jamás también ha dicho que la acepta en principio, me imagino que pondrán un par de puntos que signifique algunas condiciones para aceptarlo del todo, pero que coloca por primera vez tanto al Estado de Israel como al grupo Hamas, aprobando en conjunto una iniciativa como es la que ha presentado el presidente Joe Biden, ¿no? Y otra cosa también es que esta actitud de Netanyahu, como decís vos, el carnicero de Tel Aviv, y la verdad que me gusta esa terminología que utilizás. Todo el avance sobre Egipto y sectores árabes que se empezaron a unir y dijeron, bueno, no digo que le van a poner un freno y que ya rápidamente el sector de los árabes y Egipto se van a poner a enfrentarse a Netanyahu, pero ha perdido credibilidad su propuesta, pero se perdió fortaleza la actitud de Israel y ese no te metás que tiene Egipto o que tienen algunos de los pueblos árabes. Digo, creo que eso también, digo, tanta exacerbación se pasó de rosca y esto trae complicaciones en todo el mundo. Absolutamente. Basta con ver las declaraciones del canciller de Arabia Saudita de hace dos días condicionando absolutamente la aceptación de cualquier acuerdo de normalización de relaciones con el Estado de Israel a la existencia de un Estado palestino. Es decir, criticando de manera absolutamente vehemente la crisis humanitaria que ha generado Netanyahu porque ahí están entrando 40 camiones diarios de ayuda humanitaria cuando deberían estar un piso de 300 camiones por día porque estamos hablando de 2.300.000 personas en México. Entonces, es que haya muerte por hambre en la Franja de Gaza de niños que mueren por desnutrición y que ya son 37 al día de hoy porque no tienen leche porque no tienen comida básica para el sostenimiento de la vida es una vergüenza. Yo creo que, mira, que no suena crueldad lo que voy a decir pero ha hecho falta esto para que la comunidad internacional para que los pueblos del mundo se den cuenta de lo que representa el Estado de Israel y del peligro permanente que significa para un proyecto de paz serio de largo alcance de largo aliento que permita a todos vivir en paz y seguridad. Es decir, se ha desnudado la verdadera intencionalidad y la verdadera deshumanidad del Estado de Israel como política de Estado. Yo rescato a los grupos antisionistas, rescato a la izquierda israelí, pero como política de Estado han quedado en evidencia ante el mundo y eso es una cuestión que va a ser irrecuperable a nivel de imagen política y pública del Estado de Israel ante el concierto de las naciones. No por nada países europeos que siempre suscribieron el discurso homogéneo y rígido de la Unión Europea han quebrado ese discurso como fue España, Noruega, Irlanda y Eslovenia y se han atrevido a ir más allá reconociendo a Palestina como Estado y dándole todas las potestades como representaciones diplomáticas en sus países. Ha sido un gesto emocionante y que va a ser seguido también por otro país, Pico. No, sí, el triunfo de la votación en Naciones Unidas, hoy pensaba también ese barco que no dejaron entrar que era una flotilla, un barco gigantesco que tenía la misma cantidad, mirá vos qué comparación me vino a la cabeza el otro día, todo esto que está acá apareciendo de la leche que no se le entrega a los comedores y todo lo demás, esto que tenía secuestrado y que se está por vencer, esa misma cantidad de toneladas había juntado el mundo, europeo, Estados Unidos, todo, para llevarle a Gaza y no dejaron entrar esa ayuda que era una ayuda humanitaria y no había ningún tipo de violencia. Digo, para comparar dos cosas que se hermanan, la actitud de Emilei que apoya a Israel y que le importa nada que le llegue la comida a los comedores, cómo se solidariza con Netanyahu a quien no solo no le importa nada así que se muera la mayor cantidad de gente que tenga que morir. Bueno, con eso ellos previenen también lo que llaman la bomba demográfica, ¿no? O sea, una de las cosas que les está molestando sobremanera en este momento es que hoy en ese territorio de la Palestina histórica hay más palestinos que israelíes y era lo que ellos siempre le tuvieron pánico, lo que ellos llamaban la bomba demográfica hoy es una realidad entonces ¿por qué? porque básicamente la mayor parte de la población judía del Estado de Israel son inmigrantes o hijos de inmigrantes de Europa que traen la mentalidad europea de tener la parejita de hijos uno o dos o tres los grupos ultraortodoxos los grupos ortodoxos suelen tener cinco o seis hijos pero los palestinos como siempre o sea yo te pongo el ejemplo de mi familia nosotros somos nueve hermanos y es así son nueve son diez son once son ocho hijos entonces eso también para ellos es una amenaza existencial entonces el asesinato de treinta y cinco mil treinta y siete mil palestinos al día de hoy también representa una amenaza existencial para ellos concebido de manera absolutamente absurda porque ellos el pánico que tienen es perder la condición de estado judío es decir cuando decimos estado judío no pueden decir somos la única democracia de oriente medio porque lo no judío tiene un valor de segunda categoría dentro de la propia concepción de esa sociedad es decir estado judío primero los judíos y después los que vengan entonces ya existe una concepción racista y excluyente de aquello que no es judío en el estado de israel y esas son son definiciones extremadamente fuertes es decir quien puede tener la nacionalidad israelí un judío un no judío puede tener la ciudadanía que son dos conceptos distintos también entonces es decir se plantea el racimo desde la propia definición de estado nación del pueblo judío en israel rafa como siempre muchas gracias hoy recibimos un mensaje vos algo me habías adelantado de tilda rabi que está en un estaba viajando por europa haciendo campaña por palestina pero tuvo un accidente venía en realidad claro ella venía de ginebra de hablar ante la onu claro pico una tarea tremendamente importante y tuvo un accidente que la ha tenido postrada durante casi dos meses así que si me decía que todavía le falta como un mes pero nos mandaba saludos y reconocimiento por la tarea que bueno nada esto de abrir el juego y mantener siempre el tema de palestina y gracias a vos rafa este por estar con nosotros un abrazo grande el agradecido soy yo un gran abrazo para vos para Federico y seguimos en la lucha hasta la semana que viene compañeros hasta la semana que viene un gran abrazo chau 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 chau